¡Hola! Soy Chio. Bueno, antes que nada, de verdad, ahorita no voy a hablar tan tan fuerte porque es un poquito tarde. Acabo de llegar y si me vas a dar cuenta que estío despierta, en cualquier momento se va a escuchar ¡Ya duérmete! Entonces, me la voy a llevar a relax, ¿va? Y pues también les quedé a pedir relax, super, super disculpa por no haber grabado video, bueno, haber subido video Pero en verdad, se me han complicado mucho las cosas y no es por una cosa, es por otra cosa O el tiempo, porque yo no tengo la superproducción con la iluminación, o sea, no, yo grabo con la luz del día Y pues eso se me ha complicado porque el clima estaba super, super nublado, se los juro Entonces, pues... Pero en verdad, prometo, prometo ya no tardar tanto en subir videos ¿Va? Bueno, este video va dirigido más para hombres porque les voy a dar unos consejitos para que sean más atractivos para las mujeres O sea, no estoy super garantizándoles que con estos consejos van a tener a mil mujeres en sus pies, no Pero sí les van a ayudar un poquitín, así es que sigan viendo Cuiden su aspecto Sé que para la mayoría de ustedes no es tan importante estar a la moda Pero, pues sí, rasúrense Si usan barba, pues que la tengan como que bien formadita Que huelan siempre rico Y un guardarropa no es playa de fútbol y shop O sea, se ven super, super guapos cuando usan camisas En verdad, wow Dejen salir su lado femenino O sea, que sean super sensibles, cariñosos, cursis En verdad, eso nos mata Nos mata a nosotras Porque sabemos que son esos los fuertes de relación Pero cuando se ponen de tiernos, en verdad Eso a mí me mata No sean prepotentes O sea, que lleguen a algún lugar y dicen Yo lo puedo todo O sea, en verdad, eso es cero, cero sexy Porque cuando se ponen prepotentes Son super, super groseros Y es como de Aquí se hace lo que yo digo Y es como que, en verdad Es fatal que sean así La comunicación Que siempre tengan un tema de conversación Es padrísimo, en verdad Siempre traten de ver los intereses de la otra chava Y siempre tengan un tema de conversación Sobre todo ustedes Que más que de ustedes Súper bien, se los juro Les va a funcionar Respeten y quieran a los animales En verdad, eso Va a hacer que nosotros nos demos cuenta De que ustedes son personas confiables Y amorosos Respeten a los gays Ahorita, en verdad Un hombre homofóbico No va Y no porque respetes a un gay Significa que a ti te gustan también los hombres Neta No, eso es súper ilógico Así es que Respetenlos, en serio Tengan sentido del humor La mente es un poquito más importante Que el cuerpo para nosotras El físico es un gancho Que estén inteligentes Y que tengan sentido del humor En verdad Es esencial en una relación Y para nosotras Que estén inteligentes Nos atrae Que sean guapos Nos atrae Pero que estén inteligentes Y guapos Y que tengan sentido del humor My gosh Ya nos ganaron Pongan atención Cuando nosotros les contemos algo En verdad es porque Nos interesa Que alguien nos escuche Y si ya tenemos la confianza De contárselo Ustedes lo menos que pueden hacer Es respetarnos Y hacernos caso Si les contamos cosas Es para que Ustedes vayan diferenciando Entre qué nos gusta Y qué no nos gusta Cero celos En verdad Cuando una chava Se interesa en ti Es porque de verdad Quiere estar contigo Y no le importa a nadie más O sea, no importa que Le hable a Juanito Que le hable a Pedrito Que le hable a quien sea Con quién está Contigo ¿Quién es el campeón? Tú eres el campeón Entonces Deja de hacerle celos Porque lo único que vas a hacer Es alejarlo Si a una mujer les gusta Háganselo saber O sea, no somos Ni brujas Ni adivinas Ni tenemos una bola de cristal Para estar viendo Si sí nos gusta o no O sea Eso de la intuición femenina Puede que sí Sí sepamos qué onda Pero si no estamos 100% seguras No vamos a empezar Como a mandar esos A empezar el juego de ligue ¿Me explico? Así que tenemos que ser seguras Y si ustedes no dan el primer paso Es muy difícil Quiera una chava Del segundo Así es que Por favor Háganos saber Si les gustó ¿Qué tal? Sé que de ahí Empieza a estar bien bonita ¿No cree? Bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Denle deditos Corretos Feliz arriba Suscríbanse Aquí abajo les dejo mi Facebook Mi Twitter Y mi Instagram Para que me sigan Y ya saben Como siempre Aquí abajo les dejo el link De la canción Sexy de la semana Y pues quiero agradecerles Porque somos 578 Ya en mi canal Van a decir Son bien poquitos Pero para mí son demasiado Son mis 568 que yo me gané Y en verdad No sé cómo agradecerles Porque me ponen cositas Bien Bien bonitas En Twitter En Facebook En YouTube En verdad Me encanta Lo bonito Que me tratan Se los juro No sé cómo agradecérselos Los amo Bebes Bye Oh my gosh Mi papá Acaba de salir de su cuarto Y bajo las escaleras Creo que fue por agua Pero neta Ahorita no puedo hacer Nada Nada De ruido Porque si no No, esperar Los amo No, esperar